Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El principio de igualdad implica la exclusión de todo trato desigual que no pueda ser justificado a través de la ley. Este Congreso se ha pronunciado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en reiteradas ocasiones. Prueba de ello es la agenda legislativa que se ha presentado en los últimos días. Con ello, se refrenda una vez más el compromiso de trabajar desde el Poder Legislativo para la construcción y modificación de leyes que nos permitan vivir en una sociedad donde las oportunidades sean las mismas para hombres y mujeres. Una sociedad donde no exista la discriminación y que el género no sea un obstáculo para el ejercicio de los derechos. México es un país que ha enfrentado en las últimas décadas un proceso de lucha que tiene como objetivo modificar conductas sociales y la ideología machista que tristemente sigue arraigada en el imaginario colectivo. Producto de esta lucha se han logrado mejorar condiciones a través de instrumentos normativos como la expedición de la ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, debemos recordar que nuestra responsabilidad como legisladores es armonizar las normas jurídicas para hacerlas compatibles con las disposiciones federales, los tratados internacionales y de esta manera evitar conflictos y dotarlos de eficacia. Conscientes de esta responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México, en el Partido Verde creemos necesario actualizar la ley del Seguro Social para que sus preceptos sean coincidentes con la realidad social que hemos estado buscando a lo largo de tantos años. Una realidad en la que se considera a la mujer, pero también al hombre, como sujetos de derechos iguales, con igualdad de condiciones. El derecho a la seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección de la salud, los cuales, por su propia naturaleza, deben de ser y estar al alcance de todas las personas. Sin embargo, a pesar de múltiples reformas que se han hecho a la ley del Seguro Social, aún cuenta con preceptos obsoletos originados por el contexto social que no corresponde a la actualidad. De manera específica, me refiero a los artículos en los que se establece que cuando la mujer es la asegurada por el Instituto, expresamente se imponen mayores requisitos a los hombres para acceder al seguro por enfermedad, por pensión, viudez, asignaciones familiares o riesgos de trabajo. En estas disposiciones se establece, por regla general, que para que el esposo o concubino de la trabajadora pueda reclamar los derechos de la ley del Seguro Social, es requisito indispensable que compruebe que dependía económicamente de su esposa o concubina, carga que por el contrario no se está imponiendo a las mujeres. Desde nuestra bancada estamos convencidos de que esta distinción es infundada y es injustificada. Por estas razones es que el día de ayer la bancada a la que pertenezco presentó la iniciativa con proyecto de decreto que pretende eliminar estas condiciones y generar condiciones de igualdad lisas y llanas. Aprobar esta iniciativa no sólo establece el derecho a hombres para acceder a los mismos beneficios otorgados por la ley del Seguro Social, sino que a su vez reivindica los derechos de la mujer, evitando que se siga perpetuando estereotipos tales como el asumir que únicamente es receptora y no proveedora de recursos. La ONU plantea que los estereotipos de género son un problema global, por lo que combatir los problemas derivados de estos es una tarea que tenemos que resolver entre todos, como el Estado, la sociedad y desde luego los niveles de la vida privada. Para el Partido Verde es importante sensibilizar sobre la idea de que la búsqueda de la igualdad de género no es solamente un asunto de mujeres, es un asunto de derechos humanos. Desde nuestro grupo parlamentario impulsaremos la aprobación de esta iniciativa y los invitamos y las invitamos a sumarse, eliminando diferencias en la ley y buscando la igualdad lisa y llana para todos los seres humanos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.